La Tentación de lo Imposible Bueno, es una modernidad Porque preguntándole a Mario, él escogería otras novelas de caballería antes del Quijote inclusive Pero Madame Bovary pues sí es una novela muy importante Yo escogería, si entramos, he hablado de la figura de Napoleón Y cómo divide las aguas literarias Y creo que entonces hay Balzac, ahí se puede escoger Se puede escoger el rojo y el negro, la cartuja de Palma de Stendhal O se puede escoger Flaubert Está bien, cada uno escoger Una segunda pregunta, usted también estuvo hablando de las novelas que a usted le parecen buenas y las que le parecen malas ¿Con qué medida usted se acerca a una lectura para designar una novela como buena o como más? Con estripas Venga, última Hace poco hablaba de que ahora hay más escritores ¿Qué opina de los lectores que hay? Que sin los lectores no había escritores Hemos ido ganando lectores a lo largo de los últimos 50 años Y las responsabilidades han cambiado Yo recuerdo cuando Pablo Neruda decía Mira, hay que darle voz a quienes no la tienen Esta es la misión del escritor latinoamericano Toda la gente que no tiene voz Toda esa gente hoy tiene voz El periodismo, los sindicatos, los partidos políticos Le han dado voz a mucha gente que antes no la tenía De manera que ha cambiado un poco la responsabilidad del escritor Pero con más precisión, usted me perdió otra cosa, ¿no? Perdóname Hoy le he contestado No, no, simplemente eso Si opina que han aumentado El número de lectores ha aumentado decididamente Y es curioso porque se habla del fin de literatura De donde decía hace un momento Y ya no se leen libros Y ahora todo es el espectáculo No, y usted la novela ha sorbido a todo Balzac tiene una gran novela sobre el periodismo Que se llama Las ilusiones perdidas Y ahí lo que ha aparecido es la gran prensa popular Que antes no existía Hay grandes rotativos, hay grandes prensas Y Balzac escribió una novela Sobre un hombre que enajena su vocación literaria al periodismo Que es Lucien de Rimbampré Bueno, ahí está ya el combate entre la literatura Y el periodismo Y va a haber el combate entre la literatura y la radio La literatura y el cine La literatura y la televisión Y la literatura y los medios modernos de comunicación ¿Va a sobrevivir la literatura? Yo creo que sí Porque la literatura da algo que no da ningún otro arte Que es la posibilidad de una comunicación directa de la página al lector Y del lector a la página Sin necesidad de productos Sin necesidad de mecánicas Sin necesidad de visiones, escenas Apretar botones Ahí está esta relación Y además puede usted llevar un libro a la playa Y no puede llevar un aparato de televisión Bueno, vamos a hacer una última pregunta Gracias por ver el video Usted no la ha descubierto Pero la tiene ¿Quiere que se la diga? No, no Claro, todos tenemos una tradición Tenemos papá y mamá y abuelos En consecuencia tenemos tradición Y por último lo que dice el señor de la novela moderna de Flaubert Allí Mario Vargas Llosa le roba a Jan Posarte Porque así empieza Jan Posarte el idiota de la familia Diciendo si tú andas a Flaubert como virgen de la novela moderna Sí, muy bien, muy bien, está bien Es una posibilidad No, 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 lo decimos muchas gentes Lo puede decir Vargas Llosa porque lo dijo Sartre Y porque lo dijo antes Proust y porque lo han dicho 20 mil gentes Nadie tiene el don de la originalidad Salve usted esa ilusión Todos tenemos antecedentes y descendientes con suerte Yo creo que ahí terminamos Sí, pues, muchas gracias Aplausos 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 Gracias.